8 de la mañana con 49 minutos, tenemos más en la revista al día y un tema bastante importante, le vamos a dar la bienvenida a Citlali Montezuma, ella es educadora perinatal certificada. Nos trae un tema bastante importante, como lo dijimos, bebés amamantados con leche materna son más propensos o menos propensos en esta ocasión a enfermarse. Bienvenida a la revista al día. Muchas gracias por la invitación, aquí estamos. Es un tema bastante importante, como lo dije en un principio. Para las madres primerizas sobre todo, que quieren dar de lactar quizás menos tiempo y eso no tiene que suceder. Claro, muchas gracias por la invitación. Mira, la lactancia materna es la forma natural de alimentación de los bebés. Ahora, ¿qué nos dice por ejemplo la OMS, qué nos dice la Academia Americana de Pediatría? Nos dice que la lactancia materna exclusiva, o por lo menos lactancia materna mixta, mixta quiere decir que puedo complementar con una leche maternizada o fórmula, debería de durar por lo menos hasta los seis meses, incluso la OMS recomienda que sea hasta los dos años y hasta que la mamá y el bebé lo deseen. Y en nuestra ciudad o en nuestro entorno, en nuestra cultura, hay muchos mitos de que la leche ya es agua después de los seis meses, por ejemplo, o incluso antes, ¿no? Que les dicen ya no les des agua porque ya no lo estás alimentando, ¿no? Y eso en realidad es un mito. Así es, una de las personas, por ejemplo, yo estoy amamantando ahora una de las personas que me decía hasta los cuatro meses, tres meses se le tiene que dar, pero como usted lo dijo, la OMS dice siempre de que por lo menos mínimamente hay que darle seis meses. Exactamente. Entonces, ahora, ¿se puede? Sí se puede. Hay mamás que me dicen, yo tengo que ir al trabajo. Bueno, tú eres un ejemplo de esto, ¿no? De que tienes que volver al trabajo y el bebé todavía es pequeño. Entonces, yo lo que les recuerdo a las mamis es, el día tiene 24 horas y tú no vas a trabajar las 24 horas, vas a trabajar máximo ocho horas al día. Y si cuentas que voy y vengo son nueve horas, entonces las horas restantes del día puedes seguir amamantando a tu bebé. Es más, incluso yo las enseño a las mamás a extraerse leche para que cuando vuelvan al trabajo ellas se puedan extraer leche y dejarle a sus bebés leche materna y que su bebé no tenga que consumir otro tipo de leche. Licenciada Citiali, la pregunta del millón que muchas madres se hacen, ¿por qué hay que darle mínimamente seis meses? ¿Qué contiene la leche materna que no contenga la leche de fórmula? Bueno, ¿por qué se marca la línea de los seis meses como lactancia materna exclusiva? Se marca como lactancia materna exclusiva, pero también se marca como solo leche, es decir, que si por algún motivo la mamá no puede dar leche materna o no puede dar leche materna de manera exclusiva, puede utilizar fórmulas, pero no debe de darle al bebé otra cosa que no sea leche. ¿Sí me explicó? Sí. Por eso se marca esa línea de los seis meses. ¿Por qué seis meses? Porque antes de los seis meses el bebé no está listo, su sistema digestivo, su intestino, no está listo para recibir otro tipo de alimento, es decir, la leche es el alimento ideal para un bebé menor de seis meses. El intestino se va a ir preparando y no solo el intestino, el bebé. O sea, el bebé tiene que alcanzar ciertas habilidades motrices para poder alimentarse, que quiere decir que el bebé tiene que aprender a sentarse por sí solo, o sea, no por sí solo que él se sienta, sino que tú lo sientas y el bebé se queda ahí quietito, ¿no? Perfecto. Y tiene que aprender a no hacer esto. O sea, más bien no aprender, sino que este reflejo de sacar la lengüita se pierde. Entonces, cuando se pierde ese reflejo y cuando el bebé empieza a tener interés por comer, ya empezamos con lo que es alimentación complementaria. Antes de eso se le llama lactancia exclusiva o idealmente lactancia matar exclusiva. Es un tema bastante importante y ya saben, mínimamente seis meses, lo estaba diciendo una educadora perinatal y también la OMC, así que si está amamantando en estos momentos, mínimamente los seis meses. Muchísimas gracias, Citrelli. Gracias. Gracias por estar en la revista El Día. Nosotros continuamos con más.